Jerónimo Gonet. Felicitaciones Jerónimo, ha llegado la victoria y nada menos que con un gran trabajo de todo el equipo. Felicitaciones. Sí, buenas tardes para todos, contento. La verdad que uno o dos para el equipo, como decíamos, lo volvimos a repetir. Se nos había dado Neuquén al revés y ahora lo volvimos a hacer ahora. ¿Qué pasó en aquel momento de tantas zozobras en el tránsito del Curbón? Difícil, una pista complicada, como estuvo todo el fin de semana, complicado con el tema de la tierra. Y bueno, en el Curbón había un poco de tierra, llegamos por ahí un poco más rápido y nos pasamos un poco, nos pasó Testa. Después él se volvió a ir, la verdad no sé la razón. Venía rápido, la verdad una lástima. Era un firme candidato para la carrera, pero bueno, se nos dio a nosotros. La verdad que hacía tiempo que no subíamos acá al primer puesto, así contento por todos ellos. ¿Cómo se había planteado? ¿Cómo se vivía en la previa, más que nada para el momento de la partida? ¿Qué habían hablado? No, la verdad que hablamos poco, ya sabemos lo que hay que hacer. Como decíamos, ya se nos ha dado esta circunstancia, la hemos llevado siempre bien. En la otra, en el Curbón me ganó él, ahora lo pude hacer yo, así que contento por nosotros. Felicitaciones. Gracias y bueno, saludar a toda la gente, a todo el equipo y a todos los que nos apoyan. Ahí está el testimonio de...